... Aquí estás, ¿qué te ha pasado? Por favor. Pues nada, aquí que estamos, estamos en la calle. El tema del paro de la crisis y bueno, pues llegas a un albergue, te dan un día en sitios que no te dan ninguno y estamos, la mitad de las veces, pues tampoco podemos comer como se debiera, a base de bocadillos, cuando se puede comprar un bocadillo. Me tiene que levantar. Y levantando a mi señora, que está prácticamente inválida en una pierna y así fue. Y la gente normalmente no ayuda. No ayuda. Normalmente no ayuda. Te pones a pedir una limón y la gente no te ayuda, te escupes como fuéramos perros. Como si fueras escoria. Y eso, pues son cosas que están pasando, por desgracia, no solamente en España, porque la crisis ha afectado prácticamente a toda la comunidad europea y a pesar de que ha afectado la crisis, los señores del gobierno son los que más están afectando que son los que se están llevando el capital. Yo quisiera decir que habíamos mucha gente en la calle, pobres como nosotros, y que se dieran cuenta un poquito, habíamos muchos pasando calamidad. No quisiera desearle a nadie lo que estamos pasando nosotros. Es lo único que tengo que decir. Y no hay solución. No, 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 nada, nada. Además, la prueba está de que ni el mismo gobierno se entiende, porque son una serie de señores, que cada uno va a lo suyo. Y si el uno se insulta, el otro no insulta el doble. Y así, pues yo creo que el país no confía ya en ninguno de los señores que se están presentando a la presidencia. Porque es que es imposible que se confíe en ellos ya. ¡Gracias! ¡Gracias!